Con el objetivo de ser un foro de divulgación del trabajo científico y de investigación sobre ciencias administrativas, la Facultad de Comercio y Administración Victoria convoca a estudiantes y académicos a participar en el cuarto coloquio de investigación, el cual se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre. Las mesas temáticas son Desarrollo Regional, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Administración y Educación. Quien desee participar debe elegir una de estas temáticas y enviar su trabajo al correo que aparece en sus pantallas, antes del 30 de septiembre. Para que su trabajo pueda participar no debe exceder las 20 cuartillas, debe contar con un abstract de hasta 500 palabras en inglés y español. Debe contar con palabras clave, introducción, revisión de la literatura, discusión de las propuestas, conclusiones y bibliografía. Los trabajos de investigación serán revisados y avalados antes de ser expuestos en el coloquio, y los mejores serán publicados en un libro electrónico que contará con ISBN. Si estás interesado en participar en este cuarto coloquio de investigación, puedes acudir a las oficinas de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, o comunicarte a los teléfonos 318-1756 a las extensiones 116 y 127. ¡Gracias! ¡Gracias!